¡Ja, ja, ja! ¡Que divertido es el canal de Animatois! ¡Ya! ¡Pero yo prefiero Animadox! ¡Esto sí que es para partirse de risa! ¡Ya, ya! ¡Pero prefiero Animatois! ¡Mi nivel de lujo! ¡Que no! ¡Animadox! 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 ¡Ya se acabó! Esto lo solucionaremos con el reto de las 200 piezas de colores Ya verás que divertido papi ¿Papi? ¿Papi? ¿Dónde se ha metido? ¡Qué divertido es hacer pasitas con estas piezas! Pues el reto consistirá en pasar de un lado a otro del pasillo Intentando no tirar ninguna pieza de color El que consiga tirar menos piezas ganará la ronda Habrá 5 rondas, cada una de ellas más difícil que la anterior Quien gane más rondas será el vencedor del reto ¿Preparado papi? ¡Preparadísimo! ¡Pues comenzamos! Hola chicos, soy Dasha y esto es... ¡Ajadogs! ¡Con cuidado Sergio! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Oh no! ¡Oye! ¡Esto está chupado! ¡Yeeh! ¡Gané! ¡Va, va, va, va! ¡Esta la tengo que ganar! ¡No! ¡Se me están cayendo muchas! ¡Uy! ¡Hay más piezas! ¡Con cuidadito! ¡Chupado! ¡Víganme! ¡Esta vez lo haré bien! ¡Vamos, poco a poco! ¡Guau! ¡A toda velocidad! ¡Toma yo! ¡Pasaré por el ladito! ¡Y ya está! ¡Venga! ¡Que ya he ganado una! ¡Lo puedo fallar! ¡Toma yo! ¡No me lo pienso! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Lo puedo colocar bien el pie con tantas piezas! ¡Este nivel es imposible! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Gracias!